Hola, no muchos saben pero Alan Wake es mi juego favorito desde que salió allá en el 2010 y estoy bien 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 emocionado de que va a salir el 2, ya mero no he visto el trailer del segundo trailer, vamos a ver que tal ojalá que nos sorprenda, veamos The Dark Place up the Fish Combined The Rich Combined Siempre Habla We have a great show from you tonight Alan Wake, one of my all time faded writers and this on the show He's here to talk about his latest book Remedy... Some lake Esto es la historia de un escritor fictico llamado Alan Wake quien está enfermado en un sueño desplazándose a encontrar el manuscrito de un novel que se ha olvidado que se ha escrito. ¿Has escrito estas páginas, Sr. Wake? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Es mi culpa! ¡Están saliendo! ¡Wake tiene un doble! ¿Dónde está él ahora? ¡Mamá! ¡Qué jazos es un chico! Este va a dar miedo, cabrones. Van a ver. ¡Que ya salga, cabrones! Pues ahí está. Va a estar bien chingón. Van a ver. Saludos, suscríbanse si quieren.